Esta es la mejor forma de buscar productos ganadores para vender en Amazon. Así que si tú eres de esa persona que está teniendo dificultades para conseguir productos ganadores, este video es para ti. Así que sin más, comencemos. Si tú eres seguidor del canal o si esta es la primera vez que tú ves cualquiera de mis videos, tú sabes que hay diferentes formas de cómo buscar productos ganadores para vender en Amazon. Pero el día de hoy yo me quiero enfocar en lo que yo llamo la forma más simple de buscar productos ganadores y es cuando hay algún tipo de descuento, cuando hay algún tipo de especial u oferta. Entonces, por ejemplo, en el momento que estoy grabando este video, la semana que viene va a ser el día del Memorial Day, que es donde hay muchísimas ofertas aquí en los Estados Unidos. También pasó el Día de las Madres. Así que cuando hay estos momentos, estos días festivos, hay muchísimas oportunidades y esto te quiero mostrar cómo podemos aprovechar esas oportunidades para conseguir productos ganadores. Así que sin más, vamos directamente a la computadora y te muestro cómo vamos a empezar a buscar esos productos. Ok, entonces aquí como ustedes pueden ver, lo primero que a mí me gusta hacer es ir a una de estas plataformas como Rakuten, como Bifrugal, como Top Cash Pack, porque estas plataformas que son las que dan dinero de vuelta cuando nosotros compramos cualquier producto, también me muestran dónde hay algún tipo de especial, algún tipo de oferta. En este caso, como podemos ver, ahí me está mostrando la que tienen Double Cash Back, que estas son súper buenas porque me dan bastante dinero de vuelta. Pero lo que yo quiero enfocarme es en esto que está aquí debajo, que son los Hot Deals, que son como las ofertas que están calientes ahora mismo. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque quizás yo no tengo mucha idea de dónde hay algún tipo de especial o de descuento. Entonces, cuando yo vengo aquí rápidamente, yo puedo ver que en Nike hay 25% de descuento, que en Kate Spade hay hasta 70% de descuento, en J.Crew hay 40% de descuento. Así que yo puedo tener una idea súper clara de dónde hay descuento y que yo puedo aprovechar. En este caso, voy a tomar este que es de Nike, que está aquí, porque hay un 25% de descuento. En este caso, yo estoy desbloqueado en Nike. Si tú no estás desbloqueado en Nike, no importa. Lo que yo quiero es que tú te quedes aquí para que tú aprendas lo que tú tienes que hacer de todos modos, porque puede ser que tú estés desbloqueado, puede ser que no, pero es lo mismo. Entonces, cuando yo entro, lo único que yo tengo que hacer es darle clic aquí para que me dé el código. Como puedo ver, el código que me va a dar 25% de descuento es Summer 25. Entonces, le doy a copiar el código y a comprar. Y lo que va a pasar es que rápidamente, entonces, de Rakuten me va a llevar a la página de Nike y también me va a llevar donde están los productos que tiene este descuento. Como se pueden dar cuenta aquí, hay 2,372 productos. Son bastante. Aquí yo siempre digo a las personas que vayan despacio buscando cada uno de esos productos. Ya cuando yo estoy aquí, lo que yo tengo que hacer es empezar a comparar esos productos con el catálogo de Amazon a ver si yo puedo conseguir esos productos y si me van a dejar también ganancias, las ganancias que yo estoy buscando. En este caso, como yo lo hago, antes uno tenía que copiar el título del producto y pegarlo en Amazon y se perdía muchísimo tiempo. Hoy en día, aplicaciones como Celeram y como RepSeller me permiten que yo dándole un clic derecho, aquí puedo ir a RepSeller, que es la que yo utilizo. Pueden hacer lo mismo con Celeram y él va a tomar el título y lo va a pegar aquí de una vez y va a empezar a comparar este producto con el catálogo de Amazon. En este caso veo que me sale este. Creo que es el mismo, aunque veo que son colores diferentes. Y ya, todo lo que yo me voy a enfocar es en esto. Lo que yo me voy a enfocar es el costo máximo que yo debería de pagar por este producto. Si se fijan, aquí me dice que el costo máximo que yo debería de pagar por este producto son 89 dólares. Así que si yo miro aquí, por ejemplo, veo que aquí está en 86 dólares, o sea que estoy cerca. Bueno, no cerca, estoy por debajo de lo que yo tendría que conseguirlo. Así que cuando yo vea algo como este, me le voy a dar clic para yo abrirlo. Lo único que como vimos, este es un color diferente, aunque podemos ver a ver si aparece el mismo color. Rápidamente veo que tiene un ranking demasiado alto. Así que este yo lo voy a obviar porque estoy buscando productos que tengan un mejor ranking. Así que este lo voy a obviar. Y lo mismo, puedo seguir con el siguiente. Entonces clic derecho, le doy a Repseller. Me lo voy a buscar de este lado. Y entonces yo puedo ver rápidamente. Ok, veo que es casi, es este mismo. Lo único que tienen, este tiene el Nike verde. Este lo tiene el Nike negro. Y dice que el costo máximo que yo debería de pagar son 41 dólares con 62. Y con 64, perdón, aquí veo que lo consigo en 72 dólares. Pero tenemos que recordar que a esos 72 dólares yo tengo que quitarle el 25%. Así que voy aquí a poner la calculadora. Entonces, si por ejemplo aquí yo vengo y digo que cuesta 72, 72.97 por 0.75. Para yo quitarle el 25%. Entonces este producto me sale en 54 dólares. De todos modos, aquí me dice que yo tengo que conseguirlo en 41. Así que está muy lejos y no voy a perder el tiempo. Así que eso es todo lo que yo voy a hacer. Voy a empezar cada uno de esos. Voy a compararlo con el catálogo de Amazon. Y voy a ver si yo lo puedo conseguir al precio máximo que me está sugiriendo. Ya sea Repseller o Celeram. Entonces te voy a mostrar este producto que yo conseguí. Como te puedes dar cuenta, son unos pantalones. Unos Joker, como le llaman en inglés. Y este mismo producto está aquí en Amazon. Como pueden ver, ya cuando yo consigo un producto, tengo que asegurarme que es el mismo producto. Que no haya ninguna diferencia. Tengo que asegurarme que es el mismo. Porque cuando un cliente va a pedir este producto, él está esperando recibir ese mismo que está aquí en la imagen. Así que eso es lo primero que voy a hacer. Voy a mirar que es el mismo producto. En este caso me doy cuenta que sí, que es el mismo producto. Aquí también. Ahora, antes de yo hacer todo lo que tengo que hacer, tengo que venir aquí a las variaciones. Y mirar cuáles son las variaciones que se están vendiendo. Porque si bien es cierto que yo puedo ver que digamos, si yo abro Celeram aquí. Voy a abrir Celeram. Si yo abro Celeram, me dice que este producto se vende 175 veces mensuales. Pero yo tengo que ver cuáles son las variaciones que se están vendiendo. Y como se fijan, si yo estoy en variaciones, esto nuevo que Amazon ha puesto, que es cuántas veces ha sido comprado ese producto en el último mes o el mes pasado. Yo puedo ver que los que más se han vendido, y también lo puedo confirmar con el rating, son estos primeros tres que Amazon me dice que se han vendido más de 50 veces el mes pasado. Así que esos son los tres que me voy a enfocar. El primero es, puedo ver que este es el color negro y está en el tamaño Large y Small. Voy a ver si eso lo puedo conseguir. Y puedo ver que no, que aquí en Nike están a stock. Solamente está disponible 3 XL y 4 XL. Así que ese no me va a resultar. Pero sí está este, que es el grey y el tamaño es XL. Entonces si me voy al grey, a ver. Puedo ver que el XL sí está disponible en este momento. Ok, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a agregar al carrito. Vamos a agregarle al carrito. Vamos a ver, entonces. Vamos a ver. Voy a poner que voy a pedir, qué sé yo, tres unidades de este producto. Entonces rápidamente puedo ver que si yo pido tres unidades de este producto, ya me aplicó el cupón de Summer 25, que es un 25% de descuento. Ya yo veo que aunque el subtotal son 170, cuando le quita el 42 dólares, me queda en 128. Así que vamos a abrir la calculadora otra vez. Y lo que voy a hacer es que voy a dividir 128.19 entre tres unidades, que son las que voy a pedir. Y entonces me doy cuenta que cada uno me van a salir en 42.73. Así que si vuelvo, si voy para atrás y me aseguro que estoy en esta variación, que es esta. Entonces vamos a poner que me sale, que yo compraría este producto en 43 dólares. Hoy en día este producto se está vendiendo en 78.99. Y a mí me sale en 43 dólares. Creo que eso fue lo que vimos. Sí, cada uno me sale alrededor de 43 dólares. Así que este producto me dejaría ahora mismo 15 dólares casi y un 34% de retorno sobre la inversión. Usualmente aquí yo quiero estar en por lo menos 5 dólares y más del 40% de retorno sobre la inversión. Y todavía más cuando es ropa, porque hay muchas devoluciones en la ropa. Pero como este me deja casi 15 dólares, yo creo que yo probaría este producto. Ya luego lo que tengo que hacer es venir aquí para asegurarme que en Kipa este producto tiene demanda. Como podemos ver el ranking, puedo ver que sí, que este producto tiene demanda. Y luego me voy a asegurar que el precio no haya tanta volatilidad. En este caso veo que este producto suele bajar a 60 dólares y a veces sube hasta 79, que es donde está hoy en día. Así que hay posibilidad de que este producto baja a 60 dólares. Eso no me gusta tanto, aunque veo que también se puede vender aquí en los 79, que está cerca del precio que está hoy en día. Así que yo quiero que tú me dejes en los comentarios si tú comprarías este producto, si tú lo probarías o si no lo probarías. La verdad, yo creo que quizás probaría dos o tres unidades, no mucho, porque no me gusta que hay mucha volatilidad en el precio. Y puede ser que entre muchos vendedores, pero me gustaría saber tu opinión. Pero como pudieron ver, una vez más, lo primero que hice es ir a una plataforma que me dice donde hay especiales. En este caso me dijo que en Nike había 25% de descuento. Luego voy a Nike y voy a revisar cada uno de los productos hasta que yo llegue a un producto que yo sé que lo puedo conseguir al costo máximo. Y luego entonces ya tengo que hacer es analizar ese producto para asegurarme que es el mismo producto, tanto en Amazon como en Nike en este caso. Ya luego entonces, si me da los resultados que yo quiero, entonces lo voy a pedir. Pero siempre antes de pedir el producto, voy a ver si como en este caso puedo conseguir un cupón, que en este caso sí había. Y aparte de eso también voy a ver si hay cashback. En este caso, Bifrugal tiene 10%, Top Cashback no me dice. Y en este caso Rakuten tiene un 7%. A mí me gustaría activar estos 10% de Bifrugal. Entonces, porque ya yo sé, esto lo que me dice a mí es que si yo compro el producto, entonces aparte de las ganancias que yo voy a tener en Amazon, también yo voy a obtener un 10% de cashback para atrás. Así que si yo voy a gastar, digamos en este caso, voy a gastar 128 dólares. Ahí serían 12 dólares que yo voy a obtener simplemente por activar, digamos, Bifrugal o cualquiera de las aplicaciones que son para obtener cashback. Así que eso es lo que yo hago para mostrarte otro ejemplo. Por ejemplo, como te estoy diciendo, el Memorial Day es la semana que viene y ustedes van a ver que muchas tiendas te van a poner que aquí rápidamente hay muchísimos especiales. Entonces lo mismo de siempre. Voy a entrar a los especiales que tiene esta tienda, que en este caso es Macy's. Y lo mismo, voy a ir cada uno de estos productos. Como digo, no es un proceso que es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera, pero es bastante simple porque todo lo que tengo que hacer es empezar a darle clic derecho a estos productos, buscarlo con RepCeler o con Celeram. En este caso lo voy a buscar con Celeram porque yo sé que muchos de ustedes utilizan Celeram. Y nada, voy a seguir el mismo proceso a ver si lo puedo conseguir y si el precio que yo lo puedo conseguir aquí, que es 19,99, me va a dejar algún tipo de resultados. Para mostrarte otro ejemplo, en este caso conseguí este Adidas, que como pueden ver es un pantalón corto de eso de entrenar. En este caso lo consigo por 24,99 en Amazon. Lo mismo, tengo que venir aquí para ver si es la variación que más se está vendiendo, si es una de las variaciones que se vende. En este caso vemos que es este que está aquí, que es el Size Medium. Entonces ya todo lo que tengo que hacer es, ok, déjame ver si esto lo puedo conseguir. Aquí lo puedo conseguir también, es el blanco con negro en el Size Medium, cuesta 24,99. Entonces si yo lo pongo aquí 24,99, puedo ver que este me dejaría 11 dólares con 60 centavos, lo que es un 46% de retorno sobre la inversión. También puedo ver que este tiene el Buy Box suprimido, o sea que para las personas comprar este producto tienen que hacer un paso extra, que aquí en vez de estar el botón de comprar ahora o agregar al carrito, tienen que ver todas las opciones y luego entonces ellos tienen que venir ellos manualmente y darle agregar al carrito. Eso no necesariamente quiere decir que el producto no se vaya a vender, lo que hace es que el producto quizás se vende un poquito menos. Ya luego lo mismo de siempre, veo que entre todas las variaciones este producto vende alrededor de 925 unidades. Y entonces también tengo que venir aquí debajo para ver lo que me doy cuenta súper rápido que este producto cuando Amazon entra suele bajar mucho el precio. Hoy en día los vendedores FBA están alrededor de 54 dólares, o sea todavía más caro que lo que lo estoy calculando aquí. Pero me doy cuenta que cuando Amazon entra también suele bajar mucho el precio. Así que también este es un producto que yo tuviera mucho cuidado, no me voy a ir muy profundo porque no sé en qué momento Amazon puede entrar y entonces puede ser que baje muchísimo el precio. Pero como te fijas, lo que siempre vamos a hacer y esta es la forma más simple, hay otras formas, pero en esta forma lo que yo me voy a enfocar es buscar donde hay cualquier tipo de cupón, cualquier tipo de especial, donde hay ofertas y luego entonces voy a comparar esos productos con el catálogo de Amazon y voy a comprar aquellos que me dejen buenas ganancias, que tengan demanda, o sea que se estén vendiendo los productos y que no haya tanta volatilidad en el precio porque a veces pensamos que vamos a vender un producto en un precio y no analizamos bien y luego no lo vamos a vender a ese precio porque quizás no hicimos bien el análisis como acabo de decir. Así que nada, yo espero que este video te haya gustado. Si tú eres esa persona que todavía está teniendo muchísimas dificultades buscando productos, yo te voy a dejar en la descripción, en el primer comentario de este video, te voy a dejar un enlace para que tú vayas y tú te registres y cuando tú te registres en ese enlace te voy a mandar un video que hice completamente en vivo de más de una hora buscando productos ganadores completamente en vivo, como dije, utilizando diferentes métodos. Así que te voy a dejar el enlace en la descripción y en el primer comentario de este video. Así que nada, una vez más, muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en una próxima. Chao.